Comandante Francisco Marín, Patrulla Águila. Comandante instructor Daniel Melero. Alférez alumno Rosa María Almirón. Comandante Eduardo Garbalena, Patrulla Águila. Muertos en acto de servicio, hoy le rendimos homenaje. En la última visita a la Academia General del Aire en San Javier, tuve el honor de conocer a los miembros de la Patrulla Águila. A parte de conocer a los cientos de alumnos que se forman en esa Academia. Y tuve el honor de conocer a Eduardo Garbalena, al comandante Garbalena. Y recuerdo emocionado cuando le pregunté que cuál había sido en su trayectoria como piloto los momentos más emocionantes. Y me dijo, cuando he surcado los cielos de Barcelona pintando la bandera de España. Estamos seguros que seguirá, junto con sus compañeros, héroes de España, surcando los cielos y pintando la enseña nacional para recordarnos a todos que a España se la defiende por cielo, tierra y mar. Queridos amigos, hoy es 8 de marzo. Es una fecha que cambió el mundo. El 8 de marzo es una fecha muy importante. El 8 de marzo es una fecha para olvidar. Porque el 8 de marzo de 1917 comenzó la Revolución Rusa. Y desde entonces, 100 millones de seres humanos han perdido la vida por una de las ideologías totalitarias más denigrantes, más criminales, y que han arruinado naciones, han dividido a las personas, y han convertido al ser humano en una mercancía al servicio de los totalitarios. Y hoy seguimos sufriendo la lacra del comunismo. Hoy seguimos sufriendo aquel 8 de marzo de 1917. Por eso ayer fue un orgullo estar en nuestra Asamblea General y ver la unidad, un equipo reforzado, nuevos cuadros, una estructura dispuesta a salir a ganar, unas cuentas claras y saneadas. Hace tan solo 5 años éramos un puñado. Hoy la tercera fuerza política de España. Queridos amigos, ¿recordáis cuando convocamos el primer Vista Alegre? Fue en octubre del 2018. ¿Y qué pasó después? Nuestros primeros 12 diputados autonómicos en Andalucía. Después decidimos convocar en octubre del 2019 el segundo Vista Alegre. ¿Y qué pasó después? Nuestros 52 diputados, tercera fuerza política en España. Y resulta que convocamos este tercer Vista Alegre y nos convocan las elecciones vascas y gallegas. Así que ya sabéis, entramos en el Parlamento Vasco y entramos en el Parlamento Gallego. Porque vamos a darlo todo. Porque está en juego la libertad. Porque vamos a defender en Galicia y en el País Vasco la libertad lingüística para que se pueda hablar español, para que se pueda educar en español, para que se pueda sentir en libertad lo que se siente siendo español. Porque vamos a luchar por la libertad política para que no ocurra lo que nos ocurrió hace dos fines de semana cuando intentamos presentar nuestras candidaturas en Vitoria. Las calles estaban vacías porque había más de 120 agentes de la Archancha con sus escudos, sus cascos, sus pasamontañas, sus fusiles. Estaban tomadas las calles que rodeaban nuestro hotel. Esa es la situación que se vive en el País Vasco y en Cataluña, donde falta libertad. Donde una opción política libre y democrática como es esta tiene que entrar en los actos cubiertos por antidisturbios, donde se atacan a nuestros autobuses como anoche. Esa es la falta de libertad por la que vamos a luchar en el País Vasco y en Galicia. La libertad en las calles para poder respirar tranquilos sin la opresión del totalitarismo nacionalista. Y vamos a luchar para combatir esa inmigración ilegal que algunos fomentan. Y vamos a luchar para que las ayudas lleguen primero a los españoles, que primero lo necesitan, que primero se lo merecen. Vamos a luchar para que en Galicia y en el País Vasco se combata la despoblación, el envejecimiento que ha llevado a grandes zonas de España a la ruina económica y social. Vamos a luchar para que exista verdadera igualdad fiscal, para terminar con los privilegios que los nacionalistas siempre han impuesto allá donde han gobernado, para terminar con el concierto vasco, para terminar con quienes quieren romper la caja única de la seguridad social, para defender que todos los españoles tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones y que tenemos que tener el mismo apoyo de las instituciones. Por eso, queridos amigos, por eso necesitamos vuestra ayuda. Necesitamos que nos ayudéis en estas próximas elecciones del 5 de abril en el País Vasco y en Galicia. Que todo el que pueda dé un donativo, que todo el que pueda venga a ayudarnos a recorrer los pueblos y las plazas, a poner mesas informativas, a repartir propaganda, que nos ayuden a llenar nuestros actos, que nos ayuden a difundir nuestro mensaje. Tenemos que ir a ayudar a nuestros compatriotas de Galicia y del País Vasco para decirles que si fue posible en Andalucía, en Madrid o en Murcia, es posible también en Galicia y en el País Vasco. Y necesitamos que el 5 de abril cada mesa electoral tenga allí un valiente apoderado, defendiendo hasta la última de las papeletas de Vox, hasta la última. No renunciamos a un solo voto de un español valiente. Necesitamos apoderados de toda España para que no haya un solo colegio electoral, una sola mesa electoral, que no estén vigilados en nuestras papeletas, en las urnas y en las mesas. Estos son los mensajes que quería trasladarlos. Estamos en permanente lucha. Para nosotros no hay descanso y no lo va a haber nunca. Lo sentimos para los que creían que esto era una aventura pasajera. Era un esfuerzo momentáneo y temporal. Esto, queridos amigos, es transformar España. ¿Recordáis cuando comenzamos? Éramos un puñado. ¿Y qué hicimos? Lo que se hace cuando te sientes asediado y atacado por todos lados. Nos unimos, los pocos que éramos en cada sitio, y dimos un grito. El grito de la resistencia. Había que resistir como fuera. Había que aguantar. Ni un paso atrás. Éramos la resistencia. Necesitamos resistir. Porque necesitábamos coger fuerza. Necesitábamos preparar a nuestra gente. Y comenzó la segunda fase. ¿Recordáis? La reconquista. Comenzamos a reconquistar terreno. Y empezamos a entrar en las instituciones. Ayuntamientos, parlamentos autonómicos, Senado, Parlamento Europeo, Congreso de los Diputados. Esa resistencia inicial se convirtió en la reconquista del terreno perdido. Hasta lograr llegar a la posición actual, donde siendo tercera fuerza política, nos toca pasar ya decididamente a la tercera fase. De la resistencia a la reconquista. De la reconquista a la alternativa al gobierno de la nación. A la alternativa para los españoles. Queridos amigos, ahora toca prepararnos para lo más difícil, para demostrar una vez más que somos de fiar. Que lo que decimos lo hacemos. Que lo que prometemos lo llevamos a la práctica. Que no cambiamos nuestro discurso en función del viento o en función de las circunstancias. Ya lo dijimos una vez, las circunstancias de España cambiarán si nos mantenemos firmes en nuestros principios, en nuestros valores y en nuestra decidida voluntad de llevarlos a la práctica. Así que todos juntos, una vez más, ¡Viva Su Majestad el Rey! ¡Viva España! ¡Viva China! ¡Viva China!